¡Hay una multitud ahí fuera! ¿Están siguiéndome desde ayer? Pues ya va siendo hora de que se vayan. ¡Dejar a mi hijo tranquilo! ¡Vergüenza debería daros! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Fuerta no al Mesías! ¿A quién? ¡Al Mesías! Aquí no hay ningún Mesías. Lo que hay es demasiado personal. ¡Así que fuera! ¡Brian! ¡Brian! A ver, jovencitos, ¿se puede saber qué has hecho? Nada, madre. ¡Vamos, habla! Creen que soy el Mesías, madre. ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Escuchadme todos! ¡No es el Mesías! ¡Es un sinvergüenza! ¡Así que fuera! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy su madre, idiota! ¡Es su madre! ¡Es su madre! ¡Sal de aquí, madre de Brian! ¡Sal de a todos! ¡Bendita tú eres! ¡Osana! ¡Honora a ti, hijo de siempre! ¡No vayáis a creer que así me cameláis! ¡No va a salir! ¡Es mi última palabra! ¡Así que fuera! ¡No! ¿Habéis oído lo que he dicho? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¿Con qué esas tenemos, eh? ¡Sí! Bueno, está bien. Podéis verle un minuto. ¡Pero ni un segundo más! ¿Está claro? ¡Sí! ¿Lo prometéis? ¡Pues de acuerdo! Muy bien, ahí va entonces. ¡Anda, Brian! ¡Sala a hablar con ellos! ¡Deja ese zorrón en paz! Es que no quiero, mamá. ¡Mesías! 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 Por favor, por favor, por favor, escuchad. Tengo una o dos cosas que deciros. ¡Viva! ¡Dinos las dos! Lo siento, estáis equivocados. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Cada uno es un individuo. ¡Sí! ¡Cada uno es un individuo! Todos sois diferentes. ¡Sí! ¡Todos somos diferentes! Yo no. Cada uno tiene que resolver sus problemas. ¡Sí! ¡Cada uno que resuelva sus problemas! ¡Exacto! ¡Dinos más! ¡No! ¡A eso voy! ¡Que nadie os dicte lo que debéis hacer! ¡De lo contrario! ¡Ay, mamá! ¡Se acabó! ¡No! ¡No ha pasado un minuto! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No ha pasado! Bueno, ya está bien. ¡Fuera de aquí! ¡Perdone! ¿Sí? ¿Es usted virgen? ¿Cómo ha dicho? Bueno, si no es demasiado personal. ¿Es usted virgen? Si no es demasiado personal. ¡Caray! ¡Con la preguntita del tío! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Claro que! ¡No tiene que ir convencido! ¡No tiene que ir convencido!